Todo bien, todo está listo Cómo vas, yo aquí me ves Otra vez, bajo las dos Bueno Rodrigo, me imagino que emocionado por este momento La presentación de tu despedida ¿Qué se espera el hincha? ¿Qué va a ver el hincha el 13 de julio? Y más allá de emocionado, creo que estoy con un conjunto de sensaciones raras Pero bueno, en fin, feliz y agradecerle a la dirigencia La posibilidad de poder compartir el 13 de julio en el Monumental Poder despedirme de todos mis compañeros De la gente por todo el cariño que me ha brindado todo este tiempo Va a ser un partido histórico porque juntás a todos los jugadores De los dos planteles de la Copa Libertadores Campeones del 2015 Y el plantel campeón del 2018 Sí, sin dudas Es la idea que estén La mayoría del campeón del 2015 La mayoría o todos El campeón del 2018 Y más algunos ídolos del club Que me gustaría compartir con ellos Un rato en la cancha Como Enzo, Norberto Alonso Ortega Y bueno, Cabenagui fue campeón Así que va a estar seguramente Y nada, tratar de disfrutar ese día Y agradecerle a todos Todo este momento que viví Tanto a dirigencia Cuerpo técnico Compañeros Y a toda la gente Referido a tu lesión Nombraste mucho hace unos ratitos nada más A tu hijo Máximo A tus amigos ¿Qué tan importante fue él? ¿Qué tan importante fueron tus amigos? Subí siempre historias o fotos Pescando con ellos ¿Qué tan importante fueron para este momento que pasaste? Y para mí sí Fue un momento duro Malo para mí Y ahí realmente ves Los amigos La familia Y nada Me han acompañado Me han brindado todo Su amor Su buena energía Han estado ahí al pie del cañón Y nada ¿Qué más que puedo hacerle Que agradecerle Todo el tiempo Por todo lo que Lo que me han acompañado Este tiempo Es un afortunado Un jugador que supo ganar Dos copas libertadores Se te vio en Madrid Bueno, no estuviste presente en la cancha Pero se te vio afuera Acompañando a tus compañeros Y cuando se iba Pitti Martínez Se te veía ingresando Para abrazarte con Franco Armani ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? ¿Qué sensaciones tuviste? No te puedo explicar Porque fue muy profundo Fue un momento de que Salió Salió Yo tendría que haber corrido allá Pero vi lo más cerca Armani Y salió Lo fui a abrazar Sí Fue algo lindo Algo que va a quedar Marcado en lo más profundo De mi corazón Que lo disfruté muchísimo Y Que va a quedar marcado Como te dije Estás muy ligado con River Sos una persona que Aprecia mucho al club Hace años Tuviste una oferta Del fútbol árabe ¿Qué fue lo que Lo que incentivó Que no te vayas? Fue una palabra de Gallardo El amor del hincha ¿Qué fue lo que generó Que no vayas a ese fútbol? El club Yo la decisión que tomé Hoy no me arrepiento Soy recontra feliz He logrado muchísimas cosas Con el club He quedado en la historia grande Y lamentablemente Hoy tengo que dar un paso al costado Porque es un tema de salud No es algo que decido yo Si no por mí No me iría más Y nada Soy agradecido a todo lo que Lo que me ha dado Y cuando decidí quedarme No me arrepiento De la decisión que tomé Y hace Cerrando Hace Unas semanas Tiraste una encuesta En tu Instagram A la gente Para que te hagas preguntas Y te preguntaron ¿Cuál era tu sueño? Y vos dijiste Que tu sueño era Jugar al fútbol ¿Se cumple este sueño Ahora con esta despedida Con tus compañeros De ambos planteles campeones? ¿Con Marcelo Gallardo Que fue también Que te apoyó tanto En este momento? Sí, sin duda Que esté Porque yo llegué acá A River por él Así que Agradecerle a todos Y que la vida Nos vuelva a encontrar Gracias Que raro yo Gracias 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 Gracias